Arica Carter, Arica Carter con cuatro segundos, ahora va a jugar desde su casa. Quedan seis segundos, se lo va a tener que jugar María Espina hasta la cocina. Nervioso, Silvia, Silvia no se lo piensa, lanza de tres. Arica Carter remota el línea de fondo, Arica se lo vienza, se lo come para el triple. ¡De fin, gol! Otro lado para Melissa Greiter, Melissa Greiter mete el turbo, se levanta y anota un canastón. Melissa de Acáper iniciando el camino al lado, la deja para Fasula, Fasula ahora no, pero se gira. ¡Fantástico!